Pensar en Colombia sin llenarse de orgullo es inevitable. Hoy escuchamos al mundo hablar bien de nosotros, y siendo los mismos, nos sentimos distintos. En el aire se respira una profunda satisfacción. Una gran alegría que confirma que aquí están pasando cosas buenas. Decidimos creer que esto es solo el principio de una nueva historia, escrita con lágrimas de alegría por un grupo de héroes que nos devolvieron la confianza. Sin duda vendrán más triunfos, y unidos por la misma pasión haremos temblar nuestras montañas, nuestros mares, acelerando los corazones colombianos que están aquí y los que están afuera. Hoy nos unimos para celebrar nuestro talento. Ese canto que dice, llegamos. La alegría que nos hace bailar como nadie más. El suave sabor con el que despertamos cada día. Y que te amo, se dice, con una flor colombiana. Nuestro orgullo es la respuesta que el mundo esperaba. Celebremos hoy nuestra independencia. Celebremos hoy ser colombianos. Orgullosamente, la respuesta es Colombia.